Es la discusión del dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de personas trabajadoras del hogar. Tiene la palabra por diez minutos para presentar el dictamen la diputada Marta Tagle Martínez. Compañeras y compañeros, sin duda la presentación de este dictamen es un motivo de gran alegría para todas y todos los legisladores y por eso les invito a quienes lo consideren así y se sumen. Se sumen porque el día de hoy con este dictamen vamos a dar un paso más, un paso más en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar, a quienes por cierto esas son las primeras que hay que agradecerles. Esta es una lucha que iniciaron hace casi 30 años y que ahora a través del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar que se encuentra aquí con nosotras, está viendo hacerse realidad. Que es llevar por fin a la Ley Federal del Trabajo el reconocimiento que tienen las mujeres que trabajan en el hogar porque mayoritariamente son mujeres quienes se dedican a hacer este trabajo para que ellas, igual que cualquier otro trabajador, en cualquier otra empresa, en cualquier otro oficio o profesión, deben de tener derechos. Y eso también significa reconocer lo que es el trabajo en el hogar. Lavar, planchar, hacer de comer, cuidar a los hijos e hijas son tareas sin las cuales todos nosotros, hombres y mujeres, profesionistas, legisladores, cualquier persona que se dedica a una actividad profesional no podría ser. Todos y todas las que estamos hoy en este pleno nos debemos sin duda al trabajo que de manera determinada y definida hacen las trabajadoras del hogar. Y hoy este dictamen no hace más que reconocer los derechos mínimos que debe de tener cualquier trabajador o trabajadora. Y nos sumamos con la aprobación de esta minuta que nos llega del Senado a poder garantizar estos derechos. Es una reforma que toca a la Ley Federal del Trabajo en su fracción quinta del artículo 49 y también modifica algunas determinaciones de la Ley del Instituto de Seguro Social. Dicho dictamen tiene el objetivo de que el trabajo doméstico tenga los mismos derechos laborales que posee aquel sector y que se desempeña en oficinas o fábricas. Es por ello que para garantizar los derechos laborales de las trabajadoras del hogar se aprobó. Que se defina a la persona trabajadora del hogar como toda persona que de manera remunerada realice actividades de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar en el marco de una relación laboral y no lucrativa que no importa para el patrón beneficio económico directo conforme a las horas diarias o jornadas semanales establecidas en la ley. Establece tres modalidades. Trabajo de planta, de entrada por salida y de las personas trabajadoras del hogar que trabajan con diferentes patrones y no residen en el domicilio de ninguna de ellas. Plantea prohibir la contratación de personas menores de 15 años tratándose de adolescentes mayores de 15 años. El patrón deberá fijar jornadas que no excedan las seis horas diarias y 36 horas semanales. Así como evitar la contratación de personas adolescentes mayores de 15 años que no hayan concluido cuando al menos la secundaria. Establece que el trabajo del hogar deberá fijarse mediante un contrato escrito que incluya como mínimo dirección del lugar del trabajo, fecha de inicio y duración de término, tiempo de trabajo a realizar, remuneración y periodicidad de los pagos, horas de trabajo, pago de vacaciones, periodos de descanso diario y semanal, sea cual sea el caso, suministro de alimentos y alojamiento como proceden. Dota a las personas trabajadoras migrantes de protección y seguridad a no ser discriminadas. Plantea que las personas trabajadoras del hogar que residen en el domicilio, las jornadas no podrán exceder de ocho horas diarias y cuando excedan deberán de ser consideradas como horas extras. Plantea que las personas trabajadoras del hogar cuenten con las prestaciones establecidas en la ley tales como vacaciones, prima vacacional, pago de día de descanso, acceso a la seguridad social y aguinaldo. Este dictamen que hoy estamos aprobando sin duda se debe a la voluntad política de todas y todas en este Congreso para que hoy con algunas modificaciones se apruebe. Les explicaré a nombre de la Comisión, a quien por supuesto quiero agradecerle la oportunidad de presentar este dictamen, que las modificaciones que se están haciendo a la minuta que nos llega del Senado son importantes para poder garantizar todavía más los derechos de las trabajadoras del hogar. Por una parte, se establece que no debe de haber una obligatoriedad con respecto a la inspección laboral dentro de los hogares. Sabemos ya que la Secretaría de Trabajo está haciendo un protocolo para que la inspección laboral se pueda dar en el sentido de verificar que efectivamente las personas que se dedican al trabajo del hogar cuentan con las condiciones y que realmente puedan estar garantizados sus derechos. Esta es una de las modificaciones que se procesó el día de hoy en la Comisión. Por otra parte, el tema relativo a los salarios. En la minuta que venía del Senado se establecía como salario tener al menos dos salarios mínimos. Sabemos que en muchos casos este sigue siendo un sueldo insuficiente y que además es una discusión que está pendiente en la ley de salarios mínimos que se tendrá que dar para poder garantizar a las trabajadoras y trabajadores del hogar un salario digno que realmente represente lo que todos los días hacen. Y finalmente un transitorio, un transitorio que nos parece muy importante que se esté considerando en este dictamen de la Comisión de Trabajo que tiene como fin reconocer que desde el Instituto Mexicano del Seguro Social se está trabajando con el programa piloto que mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene como fin que en un año y medio, que es lo que mandató la Corte, puede entregar un informe al Congreso de la Unión y a partir de ese informe hagamos la revisión legislativa necesaria a fin de que todos los derechos de las trabajadoras del hogar no solamente queden garantizados, sino que hagamos que sean accesibles. Porque sabemos que si complicamos en las leyes el acceso de los derechos de las trabajadoras a sus derechos laborales, simple y sencillamente se va a hacer que los empleadores, que en este caso somos muchos de nosotros, no estemos en condiciones de garantizarlos. Por eso es que el día de hoy, de verdad queremos agradecerles a nombre de las trabajadoras del hogar, que nuevamente les agradezco a todas ustedes su presencia, su batalla, su lucha, su determinación. Marcelina, por no dar nunca un paso atrás, por estar aquí todo el tiempo, para ustedes es esta reforma y vamos a seguir con ustedes en todo lo que siga. Muchas, muchas gracias por su trabajo, porque gracias a ustedes yo también estoy aquí. Gracias. Gracias a usted.